Llegar a primer grado puede ser un cambio duro para algunos niños. Es por eso que en la Escuela de Tierra Prometida, en Pérez Celedón, están trabajando los aspectos de la articulación, para que los estudiantes puedan hacer la transición lo más normal posible. Precisamente está exponiendo un trabajo muy importante sobre la articulación, sobre la importancia de que los niños de transición se amolden a la llegada al primer grado. Entonces es el trabajito de ellos, ¿verdad? Nosotros notamos una gran necesidad de que se da un cambio enorme de un niño que estar en un aula de transición jugando todo el año, divirtiéndose, trabajando así, a pasar, a sentarse en un propitre, un escritorio con uniforme nuevo y variar también su forma de evaluación y toda la disciplina que cambia totalmente. Como parte de este trabajo, durante el año los niños de preescolar trabajan con las docentes que verán al año siguiente ya en el primer año de escuela, lo cual hace que se vayan familiarizando. Entonces el trabajo en este caso es exponerlo y se trabaja desde todo el año, se ha trabajado con las docentes de la mano de primer grado que van a tener en el 2018. Entonces los estudiantes de preescolar de Tierra Prometida ya han trabajado con la docente que los va a atender en el 2018 en primer nivel. Y es que el cambio es total, por eso buscan que los pequeños se amolden desde antes. Correcto, se amolda completamente, ellos tienen más confianza y ya llegan muy bien, llegan muy bien preparados. Para el director de la escuela de Tierra Prometida, la articulación es de suma importancia y toda una necesidad en el inicio del camino educativo. Sí, en realidad el proyecto, la articulación existe y está reglamentada inclusive, nada más que no se cumple, no sé por qué la mayoría de veces no se ha llegado a cumplir esto, sin embargo está reglamentado y está escrito. Nosotros sí notamos la necesidad porque muchas veces vemos que encontramos en primer nivel niños que le llamamos inmaduros, que tienen poca madurez. Curiosamente la palabra no debería acomodarse a un niño que es tan pequeño, no es inmadurez, pero se le llama así por el hecho de que de viaje se nota que tal vez viene con más temor, con más miedos, no tiene el fundamento para quedarse sentado en un solo pupitre ya cinco horas del día, sentadito en una mesa, calladito, escriba y copie. Y entonces es muy diferente a lo que ellos hacían en transición, que todos conocemos lo que hacen en preescolar, que son actividades, juegos y más cosas y tal de esas. Pero sí es muy importante el proyecto. Una iniciativa que buscan sacarle gran provecho, pensando en los estudiantes en la Escuela de Tierra Prometida, aquí en Pérez Celedón.